Hola, en este video les mostraré cómo vencer al sedentarismo en tan solo 5 días y mejorar tu salud de modo significativo. Yo soy Ramón Ezequiel y hablo de Medicina y de la Vida. ¿Están listos? Comencemos. Descubramos al sedentarismo y sus efectos nocivos sobre la salud. La palabra sedentarismo significa falta de actividad, permanecer excesivamente en posición sentada. Tiene diferentes conceptos y acepciones, sin lugar a duda puede afectar tu bienestar físico y mental. Está bien reconocido que hay un incremento del riesgo de sufrir de determinadas condiciones si eres una persona sedentaria. Por ejemplo, obesidad, enfermedades del corazón, incluyendo coronarias e infarto, diabetes mellitus tipo 2, presión arterial alta, accidente cerebrovascular, síndrome metabólico, ciertos tipos de cáncer como el de mama y el de colon, osteoporosis y caídas, problemas con la postura, incremento de los sentimientos de depresión y ansiedad. Veamos ahora cómo vencer el sedentarismo en tan solo 5 días. Se requiere de voluntad y deseo. Sin voluntad y deseo no es posible lograrlo. Establecer metas y crear un plan de acción. Establecer metas que sean claras y realizables. Claras, por ejemplo, no es lo mismo decir voy a caminar todos los días que decir voy a caminar 30 minutos todos los días. Voy a correr a partir de hoy 10 kilómetros. Sabemos que eso es irrealizable para hacer unas metas objetivas. Puedes desde el primer día tener tu plan de 30 minutos caminando o de 30 minutos de actividad en la casa. Es muy fácil hacer todo el tiempo una actividad aeróbica como caminar, trotar, andar en bicicleta o nadar. Puedes hacer un ejercicio de intensidad moderada que te permite respirar sin que notes que te falta el aire. Puedes hacer también interestando de 10 minutos al día. Incentívate pensando en los beneficios adicionales que obtendrás. Mejora del estado de ánimo, aumento de la energía y mejora de la calidad del sueño. He conocido personas que luego de empezar a hacer ejercicios me dicen mi vida cambió y no dejo de hacerlo nunca más. Día 2. Integrar la rutina a tu actividad diaria. Si piensas que ya estás en plan de incrementar tu actividad física, hazlo de forma permanente. Usa las escaleras en el lugar del ascensor. Conversa en tu trabajo caminando. Camina durante las pausas laborales. Levántate y da unos pocos pasos al menos cada hora. Realiza estiramientos en la casa y en el trabajo. Y recuerda que las actividades del hogar también son actividades físicas. Limpiar, organizar, jardinería, etc. Son actividades que puedes hacer. Día 3. Cómo superar la pereza y encontrar la motivación. Crea un horario de ejercicios acorde a tus características, a tu condición laboral o condición física, a la estación del año, al lugar donde vives. Cuando tengas un horario establecido, verás que te habituas a él y será mucho más fácil. Encuentra actividades que disfrutes. Si caminas, aprecia lo que ves en tu entorno. Date cuenta de las cosas que antes no veías. El color de los árboles, los animales, las personas con quienes te cruzan, las edificaciones. Busca compañía. Puedes probar no hacer ejercicio solo. Hacerlo con alguien, con tu pareja, con un amigo o tal vez en un grupo. En este último puede ser más difícil porque hay que abonar voluntades de un colectivo. Pero con una compañía agradable disfrutarás mucho más del ejercicio. Varié el tipo de ejercicio. Puedes caminar, trotar, andar en bicicleta. Yo, por ejemplo, varío el ejercicio caminando por diferentes lugares. Cambio mi ruta y eso me da una nueva motivación porque voy conociendo detalles en los que antes no me fijaba. Cuando ya sé que hago ejercicios, me recompenso entonces con algunos privilegios a cambio. Como por ejemplo, sentarme a ver una serie, comerme un platillo que me guste. Día 4. Hábitos alimentarios saludables. Resultan un complemento indispensable para el ejercicio. Si haces ejercicio, no puedes tener una ingesta de alimentos dañinos y muy calóricos. Haz una dieta equilibrada donde predominen las verduras, las frutas, los alimentos naturales, las carnes desgrasadas. Evitar los alimentos procesados o las grasas nocivas. Tomar mucha agua es muy importante, al menos 2 litros de agua al día. Todo ello apuntará a una mayor calidad de actividad física. No lo desestimes. Mantén los nuevos hábitos y busca apoyo. Piensa en lo que has realizado en los 4 días anteriores. Los beneficios que estás obteniendo y cómo mantenerlo. Puedes comentarlo con todo el mundo. Una forma de buscar apoyo es estando cuidoso de lo que haces. Comentándoselo a los demás, a tus familiares, amigos, conocidos. Decirle de tu nueva meta. De combatir el ser clarismo. Piensa en los beneficios. Tu calidad de vida será mejor. Tendrás más energía, mejor memoria. Tu sueño será más placentero. Visualiza de una forma real cómo te sentirás con todas estas cosas que estás adquiriendo como buenas para ti. Y evitando los riesgos que mencionamos al principio. Mantén un registro de tu progreso. Conozco de varias personas que apuntan diariamente lo que hacen. Recorrí 3 kilómetros en tanto tiempo. Recorrí tal cantidad en total hoy. O caminé tanto tiempo. No solo vinculando el tiempo con los recogidos. Piensa en cuántos ejercicios diferentes hiciste. En cuántas cosas nuevas conociste. Y ese registro te estimulará. Utiliza recursos disponibles. Implementos, lecturas, visualización de videos o consejos que pueden ayudar a realizar una mejor actividad. Quiero decir como conclusión que es muy importante mantener este análisis de forma permanente. Piensa en los consejos que hemos dado aquí y cómo cumplirlos de una forma real y objetiva. Quiero recomendar que la actividad es personalizada. Depende de tu edad, de tu sexo, de tu condición. No es lo mismo estar embarazada, de ser un anciano, de tener enfermedad o de ser un niño pequeño. Hay muchas páginas que recomiendan ejercicios según tipo de condición. En la descripción te dejo una página web muy interesante como ejemplo. Puedes explorar otras también. Te animo a que comiences mañana mismo el plazo de los cinco días para vencer el sedentarismo. Y vas a ver que lo vas a lograr. Estoy seguro que lo vas a lograr. Realmente comienza a admirarte desde hoy mismo por pensar en que es posible. Te invito a que me comentes tu opinión sobre lo que has visto. A todos nos será muy interesante leer tu opinión. Si te ha gustado el video, dale like. Compártelo con tus amigos y conocidos para ver qué piensan ellos también. Y si quieres seguir viendo videos de este tipo, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Yo te estaré esperando siempre para seguir hablando de medicina y de la vida. Hasta pronto.